Esta es la riqueza de nuestro folclor para las nuevas generaciones Talentosa, encantadora, sentimental, alegre y jaranera Así es ella, una bella tarmeña, preciosa guasaguacina Él y Alisa Espinosa, para ti Oh Dios mío, él se ha ido sin decirme nada Oh Dios mío, él se ha ido sin decirme nada ¿Dónde estará? ¿Con quién estará? No puedo vivir sin su cariño ¿Dónde estará? ¿Con quién estará? La soledad me está matando Con amor y cariño Para ti, pero Una vez más La dinastía Espinosa El y Alisa Espinosa Richard Espinosa Sí, sí, sí Triste es mi vida Siento que no estás cerca a mi lado No puedo vivir Regreso a mi lado pronto, mi amor Te amo tanto, te extraño tanto Vuelve a mi lado, te necesito No puedo olvidarte Tú eres mi vida, mi existencia Ay guacaino, a ti te amo Te adoro de corazón No puedo olvidarte No puedo olvidarte Tú eres mi vida, mi existencia Ay guacaino, a ti te adoro Te amo de corazón Y la gente bonita De la incontrastable guancayo Arriba la alegría Y todos gozando Sí o no, Robert Cama Esa vueltecita, vueltecita, vueltecita La gente bonita de Jauja Concepción, la Oroya Un íncar guamayo Cerro de Pasco Juanco Con la voz del amor El y Alice Espinosa Sí, 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 eso sí Los laguitos del amor Arriba la alegría Arriba la alegría Arriba la alegría Arriba la alegría Esa vueltecita Una popitita de cinturita Y todos gozando Al estilo y sabor El y Alice Espinosa Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Ahí, ahí Trabaldecita Ahí, ahí, ahí Y la gente maravillosa Del oriente peruano Tengo María Tengo María la buchiza Gozando Con la voz del amor Y su estilo diferente Ella conquista todo el Perú Y qué rica carona Con los laguitos del amor Incomparable sabor Esa cosa, cosa Baila, baila, baila Con tus laguitos del amor